Es obligación de nuestra cooperativa Rigoberto López Pérez dar esa atención al usuario y ir cuidando, verla cómo está o verla, no tiene todo eso y esa medida es digamos, lo recomendaron que se mantenga nos cuesta el principio, ¿verdad? pero tenemos que dominar ya dominamos, solo nos faltan dos buses que no les gustan digamos, dos unidades que no les gustan pero lo vamos a hacer llegar Estoy de acuerdo con las medidas que están tomando para prevenir el coronavirus sabemos que esta es una enfermedad muy seria no es un juego hay que tomar las medidas necesarias ya sabemos toda la mayoría hemos tenido la experiencia que hemos visto en otros países, lo estamos viendo en nuestro país yo les recomiendo que sigamos, cumplamos nuestras medidas para prevenir esa enfermedad que es muy contagiosa y siempre y cuando estamos para apoyarnos mutuamente